Ay, no te vayas Es que cuando no estás cerca el corazón me falla No quería enamorarme y perdí la batalla Y es que para una bandida como yo Solo tú das la talla ¿Qué estás haciendo? Ya está despierta, estoy soñando con tus besos Eres la droga que consumo con exceso No sé qué tienes pero quiero más de eso, quiero más de eso Montañas de pacas gigantes y a mi cuello los diamantes Siempre me gusta el dinero pero tú me gustas bastante Los años se vuelven segundos, todavía vuelve del sueño profundo Y no va a estar una vida para amarte, para amarte Eres la adicción que no ha podido dejar Tu amor es la bala de un día me va a matar Ay, no te vayas Es que cuando no estás cerca el corazón me falla No quería enamorarme y perdí la batalla Y es que para una bandida como yo Solo tú das la talla ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya está despierta, estoy soñando con tus besos Eres la droga que consumo con exceso No sé qué tienes pero quiero más de eso, quiero más de eso Yo te tequila y nos vemos en la esquina Noche de luna, ya no sabes cómo terminar Tú me fascinas, eres adrenalina y aunque desapareces cuando el sol ilumina Tengo que admitir que te quiero de más No sé si mañana te vuelvo a besar Se me quita el sueño, solo con pensar Que nuestra historia de amor puede llegar a su final Ay, no te vayas Es que cuando no estás cerca el corazón me falla No quería enamorarme y perdí la batalla Y es que para una bandida como yo Solo tú das la talla ¿Qué estás haciendo? Ya está despierta, estoy soñando con tus besos Eres la droga que consumo con exceso No sé qué tienes pero quiero más de eso, quiero más de eso Para cada bandida hay un bandido ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?